Saludos amigos. Ecuador es el reino del cojudismo. No es insultante y ofensivo un término cuando es la propia persona la que lo adopta y hasta hace parte de su comportamiento. Peor aún si es que la misma persona se autocalifica de esa manera o permite que la calificación sea sustentada en su contra. Y digo porque el término hacerse el cojudo surgió desde la propia circunstancia del presidente Daniel Novoa cuando perdió el debate en su segunda parte allá en el 2023 con Luisa González. Entonces, mandado por sabe quién. Antonio Ricaute se convirtió en el filósofo del cojudismo y dijo que Daniel Novoa, si bien había perdido el debate, lo que pasa es que se hizo el cojudo, con lo cual disimuló cualquier tipo de afectación que pudiera tener en las elecciones. Y que con hacerse el cojudo, bueno, con eso ganaba la presidencia de la república. Lo irónico es que resultó cierto. Y el presidente Novoa ganó haciéndose el cojudo. Con el paso del tiempo, Daniel Novoa ha asumido tal posición frente al país y el hacerse el cojudo es parte de su forma de gobierno. Nunca protestó, por cierto, a lo dicho, señalado o acusado por Antonio Ricaute, a no ser que tenga alguna connivencia con él. Pero dejemos la especulación a futuro. Por ahora, miremos el estilo que se ha aplicado desde el gobierno nacional para tratar de mantenerse, sostenerse o gobernar. El ecuatoriano está formando parte de un sistema de gobierno, un estilo propio del mandatario Daniel Novoa, que le hace el cojudo. Porque se adoptan decisiones, se asumen posiciones, se dan discursos o se emiten declaraciones y actos sin explicación alguna. Sin satisfacer la necesidad de información o buen criterio que se pueda tener sobre los actos del presidente y su equipo de gobierno. Es decir, es hacerle el cojudo al ecuatoriano, hacerle el cojudo al ecuatoriano, el cojudismo. Y el cojudismo es una forma de gobernar. Vamos. Que cuando empezó, disculpen, recuerden cómo y de qué manera el presidente de la república no dio explicación de ningún tipo respecto a su conflicto con la vicepresidenta de la república. Y en estos diez meses hemos visto cómo el incremento de las acusaciones, enfrentamientos, decisiones y presumibles sanciones en contra de Verónica Abad por parte de Daniel Novoa llegan a un punto extremo. Todo empezó por aislarla del acto de asunción presidencial, pasar por el nombramiento de embajadora de la paz, convertirla en diplomática a la fuerza, apresar a su hijo y luego denigrarla, humillarla. Al punto que tratarla como si fuese un mueble inservible y destinarle a Turquía para que no haga nada, porque no le nombran ni siquiera embajadora concurrente o algo parecido. No, simplemente le manda ya. Y para hacerse el cojudo y hacer norma del cojudismo, cuenta el presidente con sus propios ministros de Estado. El papel jugado por la señora Gabriela Sommerfeld en este cojudismo, al igual que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, para sancionar a la vicepresidenta Verónica Abad o la asesora Daniela Jacoby, terminan por convertir a este en un drama miserable, en el que no solamente hay un irrespeto por el votante, por la democracia o a la segunda mandataria, sino... Y nada es más importante que aquello, por ser mujer. Por ser mujer. Si el presidente la maltrata y sus funcionarios, sus funcionarios, como Esteban Torres Cobo y últimamente el ministro Arturo Félix Góng, hablan de un proceso de destitución, de sustitución, de desprecio y humillación en contra de la señora por complacer al presidente de la República, aún a sabiendas de que violentan los derechos. Cojudismo le llaman, ¿no? Hacer el cojudo. Y hacerle el cojudo a los ecuatorianos. Pasemos a otra fase. El 9 de enero, inaugurado el año, el presidente de la República proclama el estado de conflicto armado interno en la nación para justificar su enfrentamiento con las bandas criminales y el narcotráfico que en efecto están asolando al país. Pero de por medio hay un acto cuestionable, inexplicable, como el de la toma del canal de televisión TC Televisión. No hay explicación. No hay explicación. Simplemente un grupo de muchachos se tomaron las instalaciones del canal en una aparente acción armada que luego no tenía ningún sentido. Fueron retenidos sin violencia alguna. Terminaron en la justicia. A estas alturas están libres y la impresión de que se montó un escenario, una tramoya, una trama indebida. Todo eso le deja la sensación de cojudos a los ecuatorianos. Cojudismo les llama. Hay un tercer acto. Y en esto, en este intermedio de actos, el presidente de la República es rechazado en su conflicto armado interno por la Corte Constitucional que procede a declarar que el conflicto armado interno no es posible y que el presidente no puede continuar con ese tipo de figura. No importa poco. Incumple la ley. ¡Ah, ya! Cojudismo, ¿qué le llaman, no? Hay un tercer acto que es sorprendente. El presidente de la República contó desde el principio con el apoyo de las fuerzas políticas más importantes del Ecuador. La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Construye, Gente Buena, Pachacuti y los agrupados independientes. Con ellos logró cinco leyes y les hizo los cojudos, ¿no? Les hizo los cojudos. ¿Por qué? Porque se logró con artimañas que se den resultados increíbles. Como, por ejemplo, el permitir la privatización del sistema eléctrico que me da la impresión ahora juega un papel bajo, infame, en este grave conflicto o crisis que tenemos por el abastecimiento de energía eléctrica. Fue esta asamblea, en conjunción con el presidente Novoa, que le incrementó el 15% del valor del impuesto al valor agregado. Y en ella hasta participaron los militares. El jefe del comando conjunto, el vicealmirante Vela, concurrió a la asamblea a pedir que se apoyen estos incrementos porque son para la seguridad del Estado. Nunca he visto un militar clamando porque se le eleven los impuestos a su pueblo. Pero en esta vez sí. Así fue. ¿Y ese dinero? ¿Y ese dinero en este momento? ¿Cómo no se ve que hay un reflejo en la seguridad? ¿Cómo se ve que en el tema de seguridad los muertos siguen? Las cifras mienten, según la ministra Mónica Palencia, que cada vez tiene un tema distinto a tratar en términos de cuántos muertos o ahorro de vidas, como nos dijo de manera absolutamente cojuda para todos, manejando un lenguaje osco? El Ecuador mira con asombro cómo el cojudismo por el impuesto al valor agregado ahora no tiene destino. Lo que están entregando en términos de seguridad fue contratado por Guillermo Lazo y pagado con los impuestos de ese entonces o los ingresos del valor que está asignado en el presupuesto. ¿Dónde están los dineros del 15% del IVA? ¿Por qué no se enfrenta el tema de seguridad? ¿Por qué cada vez tenemos más muertos? Más chantajes, más vacunas, más extorsiones, más criminalidad. Cojudismo que dicen. Cruel. Cruel e infame fue el comportamiento del presidente de la República con la invasión el 5 de abril del 2024 a la Embajada de México en Quito. Justificativos el presidente encontró dos y luego se revelaron las verdaderas intenciones. El primero que había sido insultado por Andrés Manuel López Obrador respecto a que el crimen de vicevicencia le benefició le benefició a él para ser electo presidente. Reclamó. Pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan las horas, pase el tiempo que ustedes quieran, pero esa es una especie de verdad que se va sentando y acentuando. ¿El crimen de vicevicencia le benefició a Daniel Novoa para ser electo presidente? Hasta la propia fiscal anda diciendo aquello. Más grave, grave, gravísimo es mirar cómo la justificación es para capturar a Jorge Glass. por pedido de la fiscal que Diana Salazar también ha jugado un papel tremendo en el Ecuador como parte de este cojudismo de tomar decisiones y no explicar, de actuar aunque sea contra la ley y no comportarse de manera decente frente a su tierra, a su país, a su nación, a su gente. El presidente Novoa violentó el derecho internacional y luego se presentó ante la comunidad internacional justificando un acto cojudo del que se hacía el cojudo. ¿Qué importa que hayan violado el derecho internacional? No hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que decir. ¿Resultado? El Ecuador quedó en términos condenables ante la comunidad mundial y ya te hicieron el cojud. Cojudismo que llama. El país mira cómo el discurso del presidente de la república que en un principio era considerado como respetable y, sobre todo, muy respetuoso de las demás fuerzas, se va transformando, se va cambiando en ese afán de ser reelegido, de pedirle el voto al ecuatoriano a la fuerza, a como dé lugar. Ya no se miden sus palabras del mandatario. Ya no. Ahora empezó por tratar de asumir posiciones de dictador suelo. Lo de Abad, les recuerdo, es tal. Para luego, tras invadir la embajada de México en Quito, simular que lloraba burlándose de manera cruel de todo el conflicto que había generado. tal presidente era motivo de burla y se conoce que el mandatario ecuatoriano suele tener exabruptos y arranques de ira con los cuales actúa. Si una persona no es capaz de controlar su carácter, difícilmente puede controlarle a la sociedad en general. Si él no manda sobre su propio temperamento, difícilmente puede mandar sobre el Ecuador. Las bravatas y las rabietas no son las mejores como para actuar y de ello desprender una actitud razonable. No lo son. Parece que el presidente ese discurso ahora ya no es el de la moderación o el respeto. Ahora, ahora trata de atacar a sus rivales ya no con burlas, ya con ofensas. ya no es cojudo. Ahora son cuatro pendejos. Ese es el poder legislativo. Esa es la función del Estado. Cuatro pendejos que se le burlan porque y otra vez al país le quieren hacer el cojudo y pasemos al tema de la crisis energética porque no encontraron mayor solución que la de un chapita que salió a decirles muy descaradamente cómprense en un pito. Claro, era un oficial de grado de la Policía Nacional que tuvo que luego ser desmentido por el propio comandante general de la policía porque por Dios no es un plan de seguridad el comprarse un pito pero ustedes fueron los que propiciaron la burla ustedes fueron los que propiciaron el desencanto el conflicto cómprense en un pito qué manera de hacernos los cojudos en el Ecuador por Dios cómprense en un pito y claro motivó las burlas y la asamblea se burló del presidente de la república le apagó la luz Henry Kron reapareció leyendo un texto con una linterna de celular es decir oigan aunque ustedes no lo crean ese motivar de burlas empezó con Novoa y mal termina con Daniel Novoa mientras tanto en el Ecuador no sabemos a qué atenernos respecto a la crisis energética no hay un horario definido no hay respeto por las propias decisiones asumidas desde el gobierno y las empresas eléctricas para en un momento determinado cortar el fluido eléctrico y luego no ejecutar ningún plan o simplemente no dar explicaciones el ecuatoriano es tan cojudo que termina por aceptar y resignarse resignarse cojudismo que dicen total nadie sabe por qué entramos en este periodo crítico de falta de energía eléctrica nadie sabe qué han hecho estos 10 meses nadie sabe cómo explican lo de la barcaza que ha venido para abastecer de los 100 megavatios pero violentando procesos de compra pública o en eso también nos hacen los cojudos y nos hacen los cojudos en el abastecimiento para las grandes mineras cojudismo que dicen qué terminajo más simplón pero qué bien le cae a un gobierno que maneja como el reino de los cojudos a sus gobernados y tiene una cereza del pastel se la voy a poner como en las últimas semanas han comenzado a elevar la voz los críticos los analistas los entendidos las personas que conocen del tema el manejo de la energía eléctrica ya tenemos a la nueva figura estelar para salir a enfrentar a los críticos se llama Arturo Félix Juan ministro de gobierno del presidente Novoa de una actitud tranquila como secretario de la administración pasa a un tipo violento irrascible que él mismo dice es resultante de su edad la falta de control en su temperamento y su carácter imitando al presidente Daniel Novoa pero con eso no se puede gobernar señor llama a una radio le ponen el puesto al entrevistador a nuestro querido amigo y colega Osvaldo Morocho al que le expreso mi sentimiento de solidaridad y luego y luego después llama a todos los directores de medios a que concurran al palacio para decirles que sí que lo que pasa son jóvenes y que recién se dan cuenta de qué es lo que están haciendo entonces ¿para qué llegaron a gobernar? ¿para qué llegaron a gobernar señor Félix Juan? para soportar sus bravatas sus arrebatos sus molestias para hacer el cojudo al Ecuador insisto que el término de cojudo se lo aplicó Antonio Ricaute mandado por no sé quién y que ahora se lo aplica de manera efectiva en contra del país y como les decía quieren hacer ese el pastel ya después de las bravatas y enfrentarse con los medios ahora fueron llamados para anticiparles que dejen de ser críticos porque si no les quitan las pautas las pautas publicitarias les van a quitar si son críticos el gobierno de Novo cojudos ¿no? o sea ¿se callan o aquí les aplicamos el cojudómetro? fin textual de esa manera están gobernando están gobernando en un reino del cojudismo ofendidos como estamos digo digo yo al menos quienes queremos reflejar el sentimiento de indignación y de rabia de algunos no todos porque el presidente Novoa disfruta de una amplia mayoría de ecuatorianos que le apoyan según las encuestas y varias de ellas apoyan y aplauden el estilo del cojudismo con el que está gobernando digo para los pocos que no estamos de acuerdo que no consideramos que esto sea una buena forma de mantenerle al Ecuador y que por el contrario nos atrasa y nos subdesarrolla bueno para al menos nosotros los que tenemos el espíritu crítico nos debe caer como una especie de bofetón en nuestra dignidad lo que decía el sabio maestro Benjamín Carrión Mora el ecuatoriano aguanta todo menos que le hagan el tonto y reacciona muchas veces bueno les aplico aguantamos todo hasta llegar al límite del cojudismo o cuando vamos a reaccionar le agradezco por acompañarme en estos editoriales que considero son espacios para compartir con toda la comunidad Ecuador Inmediato le pido que se afile a nuestro sistema Ecuador Inmediato Premium le pido que nos apoye le pido que comparta con nosotros su clic en gracias su like o su aporte al profundo vamos a seguir adelante estamos en los 20 años y hay que seguir luchando por la vida le pido que se afile o suap y hay que seguir